¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para este vídeo les tengo un vídeo que no es de maquillaje, sino de cuidado del cabello. Y vamos a estar haciendo la mascarilla milagrosa que nos crece 2 centímetros el cabello en la noche. Así que es súper fácil de hacer y pues yo quise probar para ver si era verdad que funcionaba. Así que vamos a iniciar a ver qué tal nos sale. Ok, amores. El primer paso es que vamos a preparar nuestra mascarilla y para hacerlo son súper, súper fáciles los ingredientes que vamos a usar. En este caso vamos a usar 2 huevos. Esto ya depende del largo de tu cabello y qué tan abundante los tengas. Como yo tengo el cabello muy, muy, muy abundante y muy largo, entonces voy a estar usando 2 huevos. Debo usar 3. Por cada huevo vamos a estar usando 3 cucharadas de aceite de coco 100% natural. Este que ustedes pueden ver aquí es de mi marca. Para los que no saben, yo tengo una marca de cuidado capilar. Yo misma lo hago, yo misma los vendo. Y por aquí en pantalla les va a estar apareciendo el Instagram para que vayan a seguirlo. Bueno, vamos a revolver todo súper, súper bien y más o menos esta es la consistencia que nos tiene que quedar y que nos debe quedar. Todo debe estar completamente homogéneo. El paso número 2 es medirnos nuestro cabello antes de aplicar la mascarilla. Ustedes lo pueden hacer seco, lo pueden hacer húmedo. Ustedes aquí me ven que estoy desenredando el cabello para poder medirlo. Y como ustedes pueden ver, tomé súper poquito cabello, entre comillas, pero se ve muchísimo. Lo voy a estar midiendo con esta blusa que es como vieja, entonces voy a estar marcando ahí hasta donde me llegó para que veamos cuál es la diferencia de crecimiento hasta el otro día. Ustedes lo pueden hacer con un metro. Yo no tenía un metro a la mano, así que por eso lo hice de esta forma. El paso número 3 es aplicarnos la mascarilla que preparamos anteriormente. Vamos a aplicar esta mascarilla en todo nuestro cuero cabelludo, dando pequeñitos masajes circulares para estimular la sangre en los folículos y que esto, pues la mascarilla penetre mucho más en nuestras hebras capilares y en nuestro cabello. Así que, bueno, también nos nutra el cabello. Vamos a hacer este paso, que ustedes lo ven aquí súper rápido, y lo vamos a aplicar por todo nuestro cuero cabelludo. Si a ustedes les alcanza, como les digo, a mí no me alcanzó porque debí usar 3 huevos. Pueden aplicarlo también en todo el cabello, o sea, de raíz a puntas. A mí no me alcanzó, yo debí usar 3, 4 huevos, si es que no eran más. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer para este paso. Yo aquí lo que ya me sobró después de que apliqué en todo el cuero cabelludo, lo estoy esparciendo como hacia las puntas para rellenar un poquito eso, pero igual sigo la mayor cantidad aplicándola en el cuero cabelludo. Paso número 4. Masajeamos el cuero cabelludo por 5 minutos con la cabeza hacia el piso. Así que vamos a tirar todo nuestro cabello hacia la parte de adelante y vamos a dar un masaje con la yema de los dedos. No vamos a usar lo que son nuestras uñas porque ya quedaría... Nos lastimaríamos el cuero cabelludo y eso no queremos. Así que vamos a estimular con un masaje con la yema de los dedos. Esto nos va a ayudar a que la sangre llegue muy bien a la cabeza, al mirar hacia abajo permite que la sangre circule mucho más rápido y haya mayor movimiento de sangre en esa zona y también nos va a ayudar a crecer el cabello. Recuerde que son 5 minutos haciendo estos masajes en el cuero cabelludo y una vez hayan hecho todo este trabajo de masaje en el cuero cabelludo, así súper relajante que al final no termina siendo nada relajante porque es súper incómoda la posición en la que estamos pero hay que tener un poquitito de paciencia. Una vez finalicemos esto vamos a tomar o agarrar nuestro cabello. Vamos a agarrar nuestro cabello en una cebollita en la parte alta de nuestra cabeza y vamos a pasar al paso número 5 que es cubrir el cabello ya sea con un gorro térmico o con una bolsa como lo hice yo. Yo usé dos bolsas para que el calor se penetrara un poquito más en el cabello y esto lo vamos a dejar cubierto por una hora. Esto lo estoy haciendo yo en horas de la noche porque este masaje se tiene que dejar toda la noche pero ya vamos al paso que se deja toda la noche. Este paso lo dejamos una hora cubriendo nuestro cabello súper bien. Paso número 6. Enjuagamos solo con agua. Este paso lo hacemos después de que ya haya pasado una hora de haber aplicado el producto y esto lo vamos a enjuagar solo con agua. O sea, no vamos a aplicar ni shampoo, ni acondicionador, ni nada de eso. Solamente con agua. Sí les voy a decir que el olor a huevo es un poquito fastidioso pero ya después de que pasa un tiempito ya no huele tanto a huevo y con el paso que sigue ahorita que por alguna razón se me borró el clip menos va a oler a huevo. Así que tranquilas. Una vez ya haya enjuagado el cabello solo con agua voy a tomarlo de nuevo, voy a escurrirlo y voy a tomar la moña en una cebollita alta para pasar al siguiente paso. El paso número 7 es aplicar aceite de coco obviamente yo estoy aplicando el de mi marca y este lo vamos a dejar actuar toda la noche. Este clip se me eliminó, no sé por qué, nunca lo encontré no sé si es que no puse a grabar la cámara o qué pero no pude grabarlo pero simplemente es que apliqué mucho, mucho aceite de coco en lo que es el cuero cabelludo y hice masajes también con la cabeza hacia abajo todo el cabello hacia abajo como lo hicimos en el clip anterior. Hice masajes con la yema de los dedos por otros 5 minutos y ahora ya aquí ya desde el otro día en la mañana lavé mi cabello con shampoo puedes usar cualquier shampoo yo en este caso usé un shampoo que hice de café que ese ya va a ser otro video más adelante y miren lo asombrada que estoy porque creí que esto no iba a funcionar el cabello sí creció no fue mucho, fueron como un centímetro, centímetro y medio pero como les digo yo no tenía un metro a la mano pero aquí ustedes pueden ver que sí creció o sea, sí crece el cabello con esta mascarilla yo les recomendaría que si van a hacer esta mascarilla la hagan una vez al mes o dos veces al mes no la hagan cada semana porque no sé, como es algo nuevo para mí no sé si de pronto haga caer el cabello pues de hacerlo tanto tiempo no sé si lo debilite al estar creciendo tan rápido no se sabe entonces lo que yo les recomiendo es que la hagan dos veces al mes una semana sí, una semana no para que el cabello les crezca muy rápido pues si ustedes tienen el cabello cortito a mí en lo personal no quiero que me crezca tanto el cabello porque sí ya crece muy rápido entonces miren todo esto fue lo que creció entonces sí amores espero les haya gustado este video y nos vemos en el próximo un beso guiante para todas no olviden suscribirse a mi canal y ver mis videos anteriores bye adiós adiós Gracias por ver el video.